Se pueden ustedes encontrar un baño, un inodoro y un... Campera del nuevo León. A cambio de rasante este Leorex es un coche que puede ser vuestro... Lo voy a repetir. Sin duda una buena opción de alquiler, tanto de alquiler como de compra. Sin duda una buena opción de compra, pero si ustedes la quieren disfrutar... ...o probar simplemente un fin de semana o una semana entera... ...lo que pueden hacer es... ...la pueden disfrutar. En la pista de pruebas de cambio de rasante de Leorex... ...no tengo el cinto puesto. Y ahora nos vamos de Rally de Clásicos, pero de un Rally de Clásicos muy especial. Aquellos que dan... No. Y ahora nos vamos de Rally de Clásicos, pero un Rally muy especial. La segunda edición del Rally... ...dónde... ...está en castellano. Y ahora nos vamos de Rally de Clásicos. Taddy Bladzuzia, que el Endurero Polaco... consigue su sexto título mundial... Taddy Bladzuzia, que el... Y es que al polaco, otra vez. Lo importante a la hora de modificar las motos es... ¿Cómo mantenerlos? Pues los sistemas... No. Para responder... Pero volvemos enseguida. Enseguida. Ya sabéis que podéis seguidos... Pa.